hola mauro querido buen día cómo estás hermano ahí te voy a hacer un vídeo chiquito para que veas el grupo de ectrógeno lo vamos a poner en marcha dame un segundo ahí está alberto bañándolo en condiciones preparándolo un poquito vemos si arranca yo igual te mando el videito arranque no arranque te probamos dale Beto ah Gracias por ver el video.